Se que es muy triste y doloroso, amigo mío Pero yo creo que lo nuestro no da más Honestamente he intentado enamorarme Pero no he logrado amarte Lo que se dice amar Aunque he vivido junto a ti mil alegrías Días y noches de placer y de pasión Aún olvido al que tanto amé un día Y es que ese hombre aún está en mi corazón Y aún lo amo Y su recuerdo es amargura y lágrimas Una pared que me separa de la felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Aún lo amo Y este amor solo me causa más heridas Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable Porque yo aún lo amo Cuando me dices tiernamente que me amas Soy tan feliz Que a veces puedo hasta soñar Pero en mi mente aparece su fantasma Y aunque no quiera yo Lo vuelvo a recordar Aún lo amo Y su recuerdo es amargura y lágrimas Es una pared que me separa de la felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo amo Y este amor solo me causa más heridas Quiero escapar, quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño irrealizable Porque yo aún lo amo Y este amor solo me causa más heridas Con el sueño irrealizable Y este amor a recordar Loayer que me cae Que me ditchas más heridas Y este amor siempre Es un sueño irrealizable Y este amor No Abby Por lo需 Gracias por ver el video.